De este lado. Soy Mike Bola en un tiempo deportivo.com. Llama la atención que un jugador como Montesinos no esté en el 11 regular de su plantel. ¿Hay algún tema físico? No, no. No, no, no. El otro día entró de cambio, entró bien. Por ahí hoy apostamos a jugar no con extremos, sino con volantes. Y por ahí tanto Fernando, es un volante que por ahí viene a jugar más al juego asociado. Lo teníamos pensado para los últimos 25, 30. Es una cuestión netamente estratégica, por decirlo de alguna manera.